¿Qué pasó? Nos encontramos enfrente de la sede de Madres de Plaza de Mayo, donde la gente impidió hace instantes que Gendarmería detuviera y se llevara detenida a Ebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, basura, vos sos la dictadura. Macri, tu compañero, el pueblo de San Marcos y Dios. ¿Qué pasó? Creo que el presidente Mauricio Macri y que el partido judicial están cruzando la línea de la democracia hacia medidas que tienen más que ver con la dictadura. Si se meten con las madres, qué quilombo se va a armar. Como está cantando hoy una porción importante de la ciudadanía. Ebe de Bonafini es un emblema de los derechos humanos, de la defensa, de la memoria de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, una mujer que se ha pasado completamente toda su vida al frente de todas las luchas. No solo por lo que le tocó vivir a ella, sino que ha estado solidariamente al frente de todos los conflictos que ha padecido nuestro pueblo. La vamos a acompañar en todo y esperemos realmente que el partido judicial que cogovia la Argentina, junto con el presidente Mauricio Macri, el sirviente del neoliberalismo y de los países del norte reflexionen y que sepan lo que están haciendo. A mí no me sorprende, digamos, después de lo que está pasando desde hace 6 meses de Cujuy, nosotros ya habíamos dicho que Cujuy era la propieta de desayos para lo que iban a hacer en todo el país. Así que me sorprende. La justicia hoy es el grupo de tareas de la oligarquía argentina. Acá no hay democracia ni hay estado de derecho. ¿Te das cuenta cómo opera la justicia? La verdad que no podemos creerlo, es una barbaridad, un atropello. El gobierno de la Alianza Cambiemos sigue haciendo estas barbaridades y lo que pasó hoy contra EVE, la justicia haciéndolo de siempre, pero cada vez más desatada y con un gobierno que nos está avalando para que esto suceda. La verdad que lo que hoy pasó nos llena de tristeza, pero también nos ha dado una alerta de que tenemos que estar preparados para la resistencia porque está complicado. La cantidad de gente que hay acá en la plaza fue impresionante. El apoyo a las madres, a la política de Estado de Derechos Humanos, la verdad que eso es una cosa que no se toca porque tiene que ver con estos 12 años y tiene que ver con lo que la verdad que no queremos que retroceda ni un paso. Así que todos a defender a las madres como siempre y ahora más que nunca. El poder judicial no es lo mismo que justicia y estamos como en el 2001, como en los 90 apoyando a las madres. Cuando estuvimos la vez pasada terminó procesado Matov, que era el que no las dejaba dar vueltas en Plaza de Mayo, en su ronda habitual. Por eso digo, una cosa es la justicia y otra el poder judicial. Acá lo que estamos haciendo, lo que hacemos los trabajadores, la militancia todos los jueves, acompañar a las madres y luego acompañarlas hasta su sede en las madres. Esperemos, le pedimos al poder judicial justicia. Eso es todo lo que tengo para decir. Creo que fue un acto de provocación, quizá orquestado por el juez, quizás por la influencia del gobierno de algún ministro sobre el juez, pero está claro que pretender allanar como si fuera una especie de célula terrorista, la sede de la madre de Plaza de Mayo, con ese despliegue policial, habiéndole cruzado un móvil a la combi donde las madres van a venir a dar la marcha el jueves. Elegir el jueves a las 15 horas, es decir, al mismo día y a la misma hora donde todo el mundo sabe que Ebe de Bonafini se dirige hacia Plaza de Mayo, evidentemente que se quiso generar una provocación y pisotear un símbolo. Porque creo que estamos viviendo momentos difíciles por el odio de clase y el revanchismo de un gobierno que está dispuesto a pisotear todos los símbolos de la lucha del pueblo argentino. Y si hay un símbolo que representa el compromiso y la militancia contra el terrorismo de Estado, el compromiso y la militancia contra la impunidad de la clase dominante y del golpe cívico-militar, ese se ve de Bonafini. Entonces, esto explica la reacción de todos los que vinimos a acompañar la Ebe y explica que se haya elegido este día y este momento, porque creo que no fue un error. Nadie puede pensar que algún juez o algún ministro del gobierno puede ser tan idiota de no advertir que estaban actuando y generando un acto de provocación. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza. Madre de la plaza, el pueblo las abraza.